Paz y bien, hermanos. Jesús nos anuncia su reinado de verdad y de amor. Homilía para el domingo final del año de la Iglesia, domingo 34, en el cual celebramos a Jesucristo, Rey del Universo. Estamos en el ciclo B y escuchamos el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 18, en los versículos 33 al 37. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, «¿Eres tú el Rey de los judíos?». Jesús le contestó, «¿Dices esto por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?». Pilato replicó, «¿Acaso soy yo judío?». «Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?». Jesús le contestó, «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de acá». Pilato le dijo, «¿Entonces tú eres Rey?». Jesús le dijo, «Tú lo dices. Yo soy Rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz». Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Hermanos, hoy es un domingo muy especial. Domingo de Jesucristo, Rey del Universo. Rey en la Cruz alzada. Rey cuando venga a dar el veredicto final de la historia. Jesús es Rey, nuestro Rey. Hace poco aparecía un artículo documentado propugnando que tendría que desaparecer este título, que trae más confusión que aclaraciones. Con todo respeto, si esta opinión fuera cierta, tendríamos que arrasar algunas páginas del Evangelio, comenzando por aquella página de la muerte de Jesús en la cual Pilato mandó escribir la causa de la condena en el título Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Por eso murió Jesús. Tendríamos que quitar aquella otra página del Evangelio de San Mateo, del Juicio Universal, cuando el Rey congregará a todas las naciones. ¿Tendríamos que quitar la entrada de Jesús en Jerusalén? En el Evangelio de San Mateo leemos muy conmovido para explicar por qué Jesús quiso entrar así en Jerusalén. Esto ocurrió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Decid a la hija de Sion, mira a tu Rey, que viene a ti, humilde, montado en una borrica, en un pollino, hijo de Acémila. Jesús quiso ser Rey, pero Rey de esta manera, Rey montado en una borrica y aclamado por el amor del pueblo sencillo. Él nunca hizo un milagro a favor suyo para mostrar su superioridad y aplastar al enemigo. Bien al contrario, cuando curaba a un enfermo, él mismo, con cierta severidad, le recriminaba al que había sido prodigiosamente curado. Vete, pero no lo digas a nadie. Pero unos días antes de su pasión, quiso entrar en Jerusalén como Rey, como Rey humilde y sencillo, Rey de amor, cumpliendo la profecía de Zacarías. Si él quiso ser Rey de esta manera, muy a gusto, nos unimos nosotros a sus sentimientos y le proclamamos, tú eres nuestro Rey así, no de otra manera. El único homenaje para sí que Jesús ha pedido en su vida, el único. El Evangelio de San Juan, en el relato de la pasión, se ha complacido en hacernos esta presencia de Jesucristo Rey. Y hoy, en todas las iglesias, leemos el texto que acabamos de proclamar. Este pasaje en el cual Jesús se declara Rey. De una manera que nos estremece, nos consuena y nos llena de alegría. Pilato es el poder político del imperio, de un imperio que se ha apoderado del despojo del antiguo reino de Israel. Jesús, ¿a qué reino pertenece? Ciertamente que no al del imperio romano. No tiene la ciudadanía romana como la tenía Pablo, judío hasta el tuétano. El reinado de Israel está dividido y todo él sometido a Roma. Jesús, ¿a cuál demarcación pertenece? Pilato le pregunta si él es el nuevo rey que va a unificar y restablecer el viejo reinado que alcanzó su máximo esplendor allí en los tiempos históricos de David. ¿Acaso Jesús podría ser la alternativa para esta fragmentación reinante? ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús, la pregunta está fuera de lugar, porque estamos hablando en lenguajes distintos. Jesús contesta, ¿dices esto por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Como si aclarara, ¿de qué estamos hablando? Mi reino no es de este mundo. Es decir, yo no pretendo ni desbancar a nadie, ni suplantar a nadie como una alternativa, ni ponerme al frente de nadie en contra del imperio que ha llegado aquí, a esta tierra palestina. En fin, tan pues, frente a frente, Pilato y Jesús. Pilato no ha leído a Moisés, seguramente, ni Jesús ha leído el derecho romano. Pero Jesús ha predicado el reino de Dios, que es la clave de todas sus parábolas. Y Él mismo se ha visto como protagonista y cima de este reino que ya ha venido a la tierra. Entonces viene la pregunta definitiva. Entonces, tú eres rey y ahora proclama Jesús el código del reino, el reino de Jesús al cual estamos apuntando. Yo para eso, tú lo dices, soy rey, declara de una forma solemne. Yo para eso he nacido, para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Jesús se autodeclara rey al eco de las palabras del procurador Poncio Pilato y proclama su revolución. No es rey de los valores que priman en el mundo, pero sí es y quiere ser rey en esta historia nuestra, en que nos hallamos en que nos hallamos en este mundo, en esta nuestra época. Y declara esta que acabamos de llamar su revolución. Él es el rey de la verdad. Luego, queda colgando la pregunta escéptica que lanzó Pilato. ¿Qué es la verdad? Pero en este punto hoy no nos metemos. Jesús es el testigo de la verdad, portador de la verdad, el rey de la verdad. Un filósofo político dirá, la verdad política no existe, es la que nosotros queramos hacer. Nosotros somos dueños de nuestros actos y nosotros configuramos nuestros actos y reacciones a nuestro antojo. Otra vez nos saldríamos del área en que nos está hablando Jesús. Jesús es testigo de la verdad como lo fueron los profetas. De la verdad de Dios. Como humildemente quiere serlo la iglesia, pese a todos los pesares y a todos sus pecados. La iglesia quiere seguir este reinado que se cifra en dos palabras, el reinado de la verdad y del amor. Jesús es el testigo de la verdad como revelador de Dios, como iniciador de una familia nueva. Jesús no quiere hacer de su iglesia, comunidad mesiánica de su reino, una organización fuerte de su reinado, dándoles los poderes de un reinado de la tierra. Sería fatal concebir la iglesia con estos conceptos. La iglesia quiere ser la portadora de la humildad y de la misericordia de Cristo. La iglesia del crucificado no puede tener armas, no puede tener ejército para un reino de esta tierra. No puede tener escudos ni grandezas humanas. La iglesia no puede ser una organización política, ni tampoco una organización cultural mundial, ni siquiera una especie de academia superior de alta moral. No. La iglesia es la congregación de los seguidores de Jesús, de los discípulos de Jesús, abierta a todas las naciones sin ninguna exclusión. Para entregar el perdón de Dios, el amor de Jesús, la hermandad divina de los hijos de Dios. Dios, la iglesia no es otra cosa, no tiene que ser otra cosa, sino la pura misericordia de Dios para nosotros, peregrinos, en esta aventura humana. La iglesia no son banderas. La iglesia es el abrazo de la ternura de Dios, nada más y nada menos. La iglesia, esta iglesia de Dios presidida por Jesús el Señor, es eso. Y todos vosotros sois hermanos, nos ha dicho el Señor. Podríamos ahora, hermanos, proyectar este evangelio, estas ideas a la situación política agitarísima que se ha vivido en mi patria, España, esta semana pasada. O podríamos proyectar estas ideas a la política de este país donde estoy hablando aquí en México, que dentro de unos días, el primero de diciembre, va a estrenar nuevo gobierno con nuevas promesas. Son hechos de la vida. Señor Jesús, tú no eres rey de los poderes de este mundo, pero sí eres nuestro rey que estamos en este mundo y queremos conducirnos con el evangelio que nos ha revelado. Concédenos que en todos nuestros afanes seamos, como tú has sido, testigos de la verdad. Amén.